Puede que Wes Duchovny sea hija de dos actores famosos, pero sigue su propio camino en Hollywood. ¿Cómo lo consiguió? De una educación normal a la fama de Netflix, la estrella de Painkiller está demostrando que es algo más que un apellido conocido. Antes de conocer a Wes Duchovny, conocíamos a sus padres, David Duchovny y Thea Leone. Los dos actores estuvieron casados 17 años y durante su relación tuvieron dos hijos, Wes en 1999 y Keith Miller en el 2002. Aunque, a pesar de tener por padres a dos actores de alto nivel, no todo en la vida de Wes era tan perfecto como parecía. Por ejemplo, en el 2008 su padre ingresó en rehabilitación por una adicción al sexo. También se lo acusó públicamente de tener una aventura, lo cual negó con vehemencia. Aparte de que sus padres son dos de las figuras televisivas más reconocibles de los años 90 y 2000, la infancia de Wes Duchovny fue bastante normal. Aunque la prensa hablaba de sus padres, ella y su hermano se mantuvieron alejados de los pocos. Y Wes confirmará que las carreras de sus padres no le importaban cuando crecía. Cuando WWD le preguntó por sus trabajos, dijo, En realidad no me importaba, era cosa de mis padres. La gente me preguntaba mucho sobre ello y eso me hizo decir, ¿por qué me preguntas esto? Esa no es mi vida. David y Thea tampoco intentaron exponer a sus hijos a la actuación. De hecho, el primer papel remunerado de Wes no fue hasta 2018 cuando tenía casi 20 años. Aunque no actuaba con sus padres ni perseguía a los pocos como algunos hijos de actores famosos, la educación de Wes Duchovny no fue del todo normal. Aún así, pudo asistir a eventos de alto nivel con ellos. Por ejemplo, asistió al baile Snowflake Ball del 2013 para UNICEF junto con su madre, que es embajadora de la organización. La actriz también pasó bastante tiempo en acontecimientos deportivos con su padre, que jugó al baloncesto en la universidad. Desde los Knicks hasta los Yankees, David es un fanático de los deportes neoyorquinos y compartió su afición con su hija llevándola a los partidos. Y Wes lo apreciaba. Como le dijo a su padre en un post de Instagram que ya fue borrado, gracias por la inspiración, el apoyo y el amor constantes, por compartir conmigo tu pasión por el béisbol, la literatura, la música y ahora la actuación. Antes de decantarse por la carrera de actriz, Wes Duchovny pensaba ir a la universidad y especializarse en medicina. Pero tras actuar en una obra de teatro por capricho, sus sueños cambiaron. Se lo contó a WWD. Nunca me había sentido así por nada. Nunca había amado nada que hubiera intentado sin tanto esfuerzo. Sentía que me había estado presionando para amar la escuela y amarlo académico. Pero la actuación me pareció la primera cosa que quería comprometerme a conocer y hacer de verdad. Finalmente, sus padres la animaron y hoy son dos de los mayores fans de Wes. Como ella señaló a WWD, Ahora llamo a mi madre si quiero consejo. Ahora los dos me apoyan muchísimo. Creo que tardaron un poco en tomarme en serio, porque parecía algo aleatorio. Pero les dije no, chicos. Esto es algo que tengo que hacer. Ser un Nepo Baby en Hollywood tiene sus ventajas, sobre todo los contactos que pueden conseguir una audición. Parece que algunos se saltan el proceso de audición y consiguen un papel automáticamente, sobre todo si se trata de un proyecto en el que participa uno de sus padres. Aunque no podemos asegurarlo, tenemos la fuerte sospecha de que el primer trabajo remunerado de Wes Duchovny como actriz tuvo algo que ver con su padre. Al fin y al cabo, su primera actuación fue en los Expedientes Secretos X, la misma serie que protagonizó David durante 11 temporadas. Wes apareció en un episodio de la temporada número 11 interpretando a un personaje llamado Maddie. Desde 2023, aquella fue la única vez que Wes y su padre aparecieron juntos en pantalla. Aunque la decisión de Wes de actuar es algo que parece haber sorprendido a su padre. Se lo dijo a Sean. Mis padres se quedaron de piedra. Decían, Dios mío, esto salió de la nada. ¿Qué está pasando? Mi padre admitió ahora que antes estaba muy nervioso por mí. Luego vio la obra y se quedó como, oh, gracias a Dios es buena. Aunque ser un Nepo Baby puede hacer que un actor entre por la puerta grande, no significa necesariamente que el actor se quede ahí. Como demuestra el comienzo de Wes Duchovny, los Nepo Babies no son inmunes a los lentos comienzos de una carrera como actores. Tras aparecer en los Expedientes Secretos X, Wes fue contratada para papeles más pequeños en proyectos como The Report y The Magicians. En febrero del 2020 se anunció que había sido elegida para un proyecto de HBO llamado Vegas High. Por desgracia, el piloto se canceló antes de llegar a emitirse. Dicho esto, los diversos pequeños proyectos en los que actuó no fueron totalmente en vano. Además de permitirle añadir créditos a su currículum y perfeccionar sus habilidades, pudo actuar junto a algunas increíbles estrellas de Hollywood. En The Report, Wes formó parte del reparto junto a estrellas de la talla de Adam Driver y Annette Bening. Y aunque no actuó junto a actores muy famosos en The Magicians, tuvo un arco de tres episodios en la serie original de Sci-Fi. El trabajo engendra trabajo, y tras conseguir papeles en algunas películas y series de televisión, Wes Tuchovny fue elegida para dos películas más con grandes estrellas. En el 2021 se estrenó Un respiro en la oscuridad, protagonizada por Amanda Schieffried con Paul Giamatti. Y en el 2022, pudimos volver a ver a Wes en pantalla en Linoleum, una tramedia de ciencia ficción de Colin Wes, protagonizada por Jim Gaffigan y Rhea Seahorn. Pero el rodaje de Linoleum no fue precisamente un camino de rosas para Wes y todo el reparto. El rodaje tuvo lugar en medio de la pandemia de COVID-19, lo que supuso varios retos. Wes dijo en una entrevista con FabTV, todo el proceso fue divertido porque fue durante el COVID y estábamos en una burbuja en Kingston, Nueva York, y todo fue divertido por el ambiente. A pesar de sus dificultades, las restricciones de la pandemia podrían haber sido al final una gran experiencia de aprendizaje para Wes, sobre todo porque pudo trabajar todo el tiempo junto a profesionales experimentados. En declaraciones a FabTV, la actriz se deshizo en elogios por la dedicación al proyecto de cada una de las personas que trabajaban en el plató. Todos son tan apasionados que solo quieren aparecer y trabajar, y mientras todos se sientan así, entonces se hace. Aunque todavía no tuvo una carrera lo bastante larga como para tener un papel definitorio, Wes Duchovny sí tiene ahora un par de proyectos con los que se la relacionó. El primero es Saint Tex, una serie de televisión de Hulu basada en la novela del mismo nombre. En la serie, Wes interpreta a una joven llamada Alison Thomas, que muere misteriosamente mientras está de vacaciones. A Wes le atrajo el papel por un par de razones, una de las cuales era la oportunidad de ponerse en la piel de una chica que no es perfecta. Explicó a Sean, Saint Tex muestra todas las complejidades de los temas de la raza y el colonialismo y el privilegio blanco y la disparidad económica, y pensé que lo hacía de una forma muy inteligente. Aunque Wes era bastante optimista sobre Saint Tex, los críticos no estaban del todo de acuerdo. La serie no obtuvo buenas puntuaciones en Rotten Tomatoes y no se le dio mucha publicidad en internet. Aún así, disfrutó de la oportunidad y apreció su personaje. También dijo a WWD, "...creo que me gusta tener un personaje que represente fielmente las complejidades de lo que significa ser una mujer joven en diversos escenarios del mundo". El segundo papel importante de Wes Duchovny en el 2023 llegó a través de Netflix. Protagonizó junto a Taylor Kitsch, Painkiller, una dramatización de seis episodios sobre la cruzada de Richard Sackler para convertir oxycontin en el opioide más recetado en Estados Unidos. Si nos colocamos ahí, entre la dolor y el placer, nunca tendremos que preocuparnos de dinero de nuevo. Wes interpreta a la representante farmacéutica Shannon Shaffer, y el papel le resultó gratificante de múltiples maneras. Como dijo a W Magazine, Las escenas que me parecieron más significativas fueron aquellas en las que ella decía, Dios mío, estoy ayudando a la gente, estoy haciendo el bien. Y de repente se enfrenta a la posibilidad de que quizá no esté haciendo el bien, quizá no esté ayudando a la gente, sino que en realidad la está perjudicando. Las críticas de Painkiller no fueron estupendas, pero sí mejores que las de St. Tex, y el programa en su conjunto obtuvo mucha más atención. Wes también recibió comentarios positivos de los críticos por su actuación. Por ejemplo, uno de RogerEbert.com calificó a Wes de prometedora, al tiempo que señaló que puede manejar material más desafiante como actriz. En general, el papel fue positivo para ella, que declaró a W Magazine, Es genial cuando el arte puede incitar a la acción o hacerte sentir que quieres hacer algo diferente. Quiero que la gente se enfade. A pesar de ser relativamente nueva en la actuación, Wes Tuchovny causó una buena impresión a la gente con la que trabajó. Por ejemplo, Eric Newman, productor de Painkiller, dijo a Daily Mail, Nos dejó boquiabiertos en su audición, y es una luz brillante en nuestra serie. Y Eric no es la única persona que cree en ella. En declaraciones a Closer, David Tuchovny dijo lo siguiente sobre su hija, Siempre me asusta que alguien a quien quiero se meta a actuar, especialmente un hijo mío, pero creo que tiene una dureza que puede ayudarla a sobrevivir. Si su carrera hasta ahora sirve de indicación, Wes no debería tener problemas para conseguir más trabajos en el futuro. Quizá podamos esperar de ella papeles más intensos o incluso algunos que exploren cómo es ser mujer en los tiempos modernos. Como dijo a WWD sobre sus papeles hasta ahora, Lo común es esa cacofonía de miedo, motivación, deseo y timidez. Todas esas cosas. Para mí es divertido explorar. Estaremos atentos para ver qué explora West Duchovny en sus próximos papeles.